LIHERE-COLEES Cuando a las nueve marca el reloj Con Sony Entertainment, Televisión Tienes que verlo, tienes que verlo Es la más épica programación Desmerezo y se va a terminar Seguro me voy a poner a llorar Y si hay montados con mi espacón Tiene un regreso triunfal Desmerezo a escribir mi espacón Tienes que verlo, tú tienes que verlo a las nueve LOS CIER-COLEES ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Președinte al Asociației de Protecție a Mediului Mila23 va juriza documentarele de lung metraj. ¡Gracias por ver el video!